3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Vale, chicos! El juego se llama la pelota cazadora, es el juego en el que principalmente gana, porque todos pasamos por el rol de cazador, quien tarde menos en quemar a los demás, en eliminarlo, gana, ¿vale? Cuando tú eres cazador, la única regla que hay es que una vez que tienes la pelota en mano, no puedes desplazarte, es decir, no puedes contar con la pelota, no puedes andar, si tienes la pelota, no te mueves. Y para eliminar los demás, ya, si él la coge al aire, se salga, ¿vale? Y una variante que añadió, es que una vez que te queman, te tienes que sentar en el suelo, pero para que sea más dinámico, tú también puedes quemar desde el suelo, ¿vale? Es decir, te convierte en cazador, pero sin todo. Los límites del campo son desde el medio hasta la naranja de aquí, ¿vale? Y tened en cuenta la línea lateral naranja, ¿vale? Que empiezan ellos quemando. Más repartidos, pero adelante tienen una duda. Bueno, esos son los espectadores, ¿vale? Ah, esos, vale, vale. Pero acordaros que... Acordaros que vuestros tuvieron para cuando también. Vale. A ver, ¿cuánto tiempo? Si yo estoy sentado al suelo y me estira y me mata, ¿qué mato yo? Sí, ya me lo sé, pero no me da ganas porque yo entiendo en el suelo. Ahora que los han pasado a los nueve, ellos no mueren nunca. ¡Sí! A ver, a ver, a ver. Pero aquí encima, al resto. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!